Y entre el 25 y el 28 de febrero, la gobernadora del Valle, cuatro alcaldes de Colombia, entre ellos el de Cali y el presidente de la Banca de Desarrollo Territorial, FINDETER, estarán realizando una nutrida agenda, esto en Corea del Sur, para profundizar un intercambio y una cooperación bilateral. En temas tan importantes como la transición energética, sostenibilidad ambiental, transformación digital, financiación de proyectos de inversión, desarrollo de infraestructura y respuesta a los desafíos del cambio climático, ellos estarán durante toda esta semana en Corea del Sur, y esto fue lo que dijo Alejandro Eder, así lo recibieron en Corea cuando llegó durante el fin de semana. Bueno, aquí ya con el embajador de Colombia en Corea, señor embajador, ¿cómo está? Muchas gracias, alcalde, ¿cómo está usted? Bienvenido. ¿Cómo se dice Kibo en coreano? ¡Adiós a CIO! ¡Adiós a CIO! ¡Ayúna CIO! Aquí estamos también con el representante permanente del BID en Colombia, Kema Ramiro, hermano, ¿cómo va a ser sueño? Ya estoy largo, pero va a ser muy productiva esta jornada. Bueno, ya estamos listos, listos para llevar cosas buenas para Cali. Esperemos, por supuesto, que les vaya muy bien a nuestros mandatarios locales en esas reuniones. Bueno, gracias.